Hace días que me llevó este paquete y hoy por fin lo pude abrir y descubrir qué hay dentro de él. Bueno, lo primero que encontré fue esta hermosa bolsita de tela que lavé y ahora voy a abrir la cajita. Dentro encontré muchos chisitos. Bueno, y esto que ven acá es un pequeño cuadrito flotante, es de vidrio y adentro le podés poner lo que sea. Era la primera vez que yo tenía uno en mis manos, así que acá estaba descubriendo cómo se abría. Si te gusta la decoración, este tipo de cosas te van a encantar. Y no me mandaron solamente uno, me mandaron dos y este es gigante. Me metí a chusmear su Instagram y ver qué podía hacer con ellos y vi que tenía algunos con flores. Y me acuerdo que tengo una cajita con muchas flores secas. A mí me encanta el amarillo, así que solamente agarré florcitas amarillas y las fui acomodando. A este pequeño solamente le puse un ramito. Los colgué en mi taller y miren qué bonitos se ven. Ahora quiero que me digan ustedes qué les parece esta idea. ¡Bye!